Nosotros ahora lo que vamos a hacer es ver de qué modo impacta esta decisión de la justicia en la familia de Marcos Güenchul, porque ahí está la víctima. Estamos hablando de Soso, estamos hablando de Panero, de Priscila de Noya, pero la persona que perdió la vida de manera irracional es Marcos Güenchul y hace cuatro años que hay una familia que está deshecha. Está Rocío Galán con ellos. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches, y así es. La noticia pasada a este mediodía sorprendió a muchos, incluso a la propia familia de Marcos Güenchul y es por eso que nosotros estamos para dialogar con Marcela, su mamá, para que nos comente cómo están después de conocer esta revisión y este cambio en la pena de los acusados. Marcela, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viven a esta situación? Porque no se la esperaban, ¿no decías? No, la verdad que no, no esperábamos, dado que el primer fallo que había tenido, no esperábamos. Pero esta resolución, o sea, al margen de causarnos alegría, que no lo esperábamos, realmente no lo esperábamos. Estábamos muy, muy, muy ahí en duda, en duda, no sabíamos por dónde venía la traba y bueno, y así hasta que llegaron. Yo me sorprendí, no lo podía creer, porque las dos, se leyeron las dos primeras, que fue para Panero y para Soso. Yo cuando dijo la jueza, leyó y dijo que revocaba y le remarcó después la prisión, la perpetua, yo ahí no sabía dónde pensar y lo empecé a mirar al lado, digo, ¿qué está diciendo? Porque yo lo que pensaba, digo, estaba ilvanando todo, digo, esto la deja a ella en una situación comprometida. Y bueno, y ahí le hicieron también a ella la resolución. La verdad que no lo esperaba. En este proceso que fue largo, tuviste que armarte de mucha paciencia, de esperar que se dieran los tiempos, ¿qué te decía mientras tanto el fiscal? Yo la primera etapa del primer juicio estuve con Adrián Espelta y la fiscal Gisela Paolicelli. Después continuó Gisela y hoy estuvieron los dos, Espelta y Paolicelli. Ellos en un primer momento, yo fui a la fiscalía, bueno, y ellos me dijeron que no, que ellos habían puesto como quien dice, se dice toda la carne al asador. Tenían muchas pruebas, que es lo que a mí siempre me sorprendía. Y bueno, y se buscaron esto, se empezó a poner traba, 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 traba. Yo digo, bueno, se eliminaron testigos. Pero entonces yo, la verdad, que no tenía esperanza. Yo hoy era como que iba y esperando, ya resignada a cualquier resultado. No lo esperaba. Pero bueno, no dejo de sorprender, no te imaginas, todos estábamos enloquecidos ahí adentro. No lo podíamos creer. No lo podíamos creer. ¿Qué te pasa como mamá, ahora que te está empezando a caer un poco la ficha? Y como mamá, mirá, más allá de la alegría de tener este resultado, esto no me devuelve la vida de mi hijo. Yo sigo pensando que fue una locura, típica de Denoya, una locura, una locura. Porque mi hijo en ningún momento quiso sacarle la nena. Simplemente la idea de Marcos era que lo dejara ver a su hija. Entonces no fue así lo que pretendió ella. Y por eso le empezó a poner hasta falsas denuncias a Marcos de violencia familiar, que nunca existieron. Al contrario, Marcos fue un chico que fue estando en la casa con ella, se tenía que ir porque era agredido físicamente. Si bien Marcos evitaba hacer denuncias, que yo me enojaba, porque digo, eso tiene que quedar sentado Marcos. Y bueno, Marcos trataba siempre de entender que suave, viste, no, que es la mamá de mi hija. Y así terminó. No entendió él por la parte que yo le quería decir que fuera. Bueno, y cuando tomó la parte, tuvo que buscar una abogada, no le dio tiempo. Porque ya esto venía planificado, esto. No era que fue de un día para el otro. A Marcos le dijeron, este, el jueves vas a ver a Tiziana y el martes lo mataron. ¿Entendés? Pero anterior a eso no era que pasó de un día para el otro. Ellos lo venían planificando porque a Marcos le hicieron, varias veces le hicieron intentos de abordarlo. Y no pudieron lograrlo porque Marcos se escapaba o se metía en otro lado. Y bueno, esa noche fue fatal para él. Ya hacía mucho tiempo que lo estaban esperando. Y bueno, no sé. ¿Hoy crees un poquito más en la justicia? Te digo ahora que sí. Pero, ¿cómo se manejaron en este último tiempo los fiscales? Y bueno, yo ya estaba un poco resignada. Y un poco, yo soy católica, pero un poco estaba enojada. Un poco estaba enojada porque me enojaba pensando que, ¿por qué lo había abandonado en eso? Porque fueron 30 segundos, en 30 segundos lo sacaron del colectivo, no lo dejaron subir a Marcos y se lo llevaron para esa parte oscura. Entonces yo digo, 30 segundos. Entonces yo con mamá pensaba, 30 segundos, ¿qué habrá pensado él cuando lo apuntaron con un revólver? ¿Me entendés? Entonces estaba enojada, estaba enojada. Y eso no, eso, más mi nieta, me mantenían, como quien dice, de pie. No me permitieron aflojar en ningún momento, en ningún momento. A mí de toda la gente que nos rodeaba, a nosotros, a mi familia toda. Entonces eran como pilares, ¿viste? Y bueno, cuando yo me caía, siempre había alguien que venía o me llamaba, ¿viste? Y yo tengo una cuñada que permanentemente me está llamando todas las noches, preguntándome, ¿viste? ¿Qué pasaba? ¿Cómo está la causa? ¿Cómo tanto tiempo? Me decía, y hay que esperar, y hay que esperar, ¿viste? En la justicia hay que esperar. Porque los tiempos nuestros no son los tiempos de la justicia, ¿me entendés? O los tiempos de la justicia no son los tiempos de la persona. Y uno está ansioso que se resuelva, ¿viste cuántos casos hay? La justicia argentina es muy lenta, muy lenta. Hay casos que salen rápido y otros que no. ¿Qué esperás ahora con respecto a tu nieta? Estuvo dos años y un poquito más con ustedes, después tuvo que volver con su mamá, tenías un contacto limitado, restringido, ¿qué esperás ahora? Y ahora yo mucho no puedo hablar porque no sé cómo va a actuar la justicia con respecto a la mamá, cuál va a ser la posición que va a tomar sobre ella, dónde va a estar, y después veremos. Lo que me dice la abogada, cómo vamos a actuar, porque imagínate que si ella queda detenida, ¿qué va a hacer mi nieta ahí? Tres nenas son, tres nenas son. Entonces, y ahí no hay otra persona. Está el papá, la mamá no sé si está, es una persona que también estuvo muy ausente, hasta con su propia hija. Así que yo espero a ver qué es lo que va a pasar. Obvio que me gustaría tener a Tiziana acá, por empezar, por salud, por ella, salud mental. Ella tenía un crecimiento, hizo en la Escuela San Miguel, que ella tenía sus amigas, tenía un entorno que ella había formado, y de repente no había manera de hacerle entender a ella que ella tenía que ir a otra escuela, que la mamá había decidido que vayas a otra escuela. No, 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 ella quería, ella quería esta escuela, quería a sus amigas. Yo tenía que estarle diciendo, pero vos tenés que ir a la escuela, mamita. Aunque por dentro me moría, pero tenía que convencerla de que ella tenía que ir al colegio, ¿me entendés? Es eso, vamos a ver qué pasa ahora.